Dejaré mi tierra por ti Con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Por tal mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Por tal mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Un te quiero, una caricia y un adiós 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 Tu amor de noche me riego Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace al volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas sin piedad Que no eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Y yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí pesar La noche me hace al volver Enloquecer En vano aliento mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace al volver La noche me hace recordar Enloquecer 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 Como te extraño Como te extraño mi amor Porque será Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor Que debo hacer Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Como te extraño mi amor Porque será Me falta todo en la vida Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor Que debo hacer Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto Pronto tienes que volver Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero Pero te quiero y te tengo que esperar Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón 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 Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jamón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lejos del hogar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser duro. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, 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 para decirte, que como yo, nadie te amó. Yo soy aquel, 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 que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, 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 para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, 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 para decirte, amor, 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 amor. Ella, ella ya me olvidó. Yo, 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 yo la recuerdo ahora. Era, 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 como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso. Y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña. Y soñamos con hijos, que nos robó la plaza. Yo, 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 yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el vive que miraba. Ella, ella, ella ya me olvidó. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la llevaré Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Mira los ojos negros Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río. Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira, me sigo enamorando en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía. Amada mía, serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, un día del otoño, se vestirán de blanco mis cabellos. Se quedarán dormidos tus besos en mis besos y buscaré tus manos para mecerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa y tú montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigues siendo orilla y yo gaviota. Amada mía, después de tantos mares. Amada mía, después de tantos mares. Ven a mí, que mi vida es solamente para ti Que no tengo ojos para otro amor, desde que te conocí Quiero saber por qué no me demuestras tu amor Pero yo sé muy bien, tú cambiarás Tú has de cambiar, para ser mayor mi felicidad Porque eres así, sabiendo que yo te quiero a ti Ven a mí, que mi vida es solamente para ti Que no tengo ojos para otro amor, desde que te conocí Quiero saber por qué no me demuestras tu amor Pero yo sé muy bien, tú cambiarás Que no tengo ojos para ti Verano llegó y tú partirás Yo no sé hasta cuánto este amor recordarás Pero sé que en mis brazos Yo te tuve ayer Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré Dime, 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 dime amor Dime, dime que es verdad Lo que sientes en tu corazón Es amor en realidad Nunca, 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 nunca más Sentiré tanta emoción Como cuando a ti te conocí Como cuando a ti te conocí Y el verano nos unió Qué misterio hay en tus ojos Que no acierto a adivinar Y tus labios tan hermosos Qué secreto guardarán Qué misterio hay en tu pelo Y en tu forma de besar Es por el que hiciera el dedo Que me llena de ansiedad Yo sé que este amor misterioso Un día me hará muy dichoso Qué secreto estás guardando Qué secreto estás guardando Algún día yo sabré No me importa cómo y cuándo Pero sé que te amaré Pero sé que te amaré Pero sé que te amaré Perdóname Te quiero tanto Que yo sin ti No sé pedir mi amor Que yo sin ti Voy a morir Perdóname Perdóname Te necesito Perdóname Perdóname Te lo suplico Vuelve otra vez Recuerda que ayer Vuelve otra vez Acá me superé Vuelve otra vez Vuelve otra vez A darme A darme Tu querer Dame otra vez Tu querer Esos ojitos negros Esos ojitos negros Que me miraban Esa mirada extraña Que me turbaba Esas palabras tuyas Maravillosas Esos besos robados Y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te podré olvidar Ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás Cuando te quise Nadie, nadie comprenderá ¿Qué nos pasó? Aunque el mundo Vía feliz Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor ¿Quién te separó de mí? Yo puedo hacer que las violetas abran hoy como a las diez Que la luciérnada no apague hasta que pase el tren Y que septiembre en adelante caiga ocho todo el mes Yo puedo hacer que los deshielos de mi alma no te mojen Que las provincias de tu cuerpo se rindan a mis versos Y el arco iris te sorprenda en blanco y negro Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío Que tus tristezas sean mis tristezas Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta Yo puedo hacer que veas amanecer con un suspiro Yo puedo hacer a los costados de tu cuerpo mi remanso Y en los balcones de tu pecho mi cabaña Y en el invierno de los pozos de tu río beber agua Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío Yo puedo hacer que tus tristezas sean mis tristezas Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta Yo puedo hacer que tuyo sea igualito al mío De cada día tuyo un siglo mío De cada sueño tuyo un sueño mío Yo puedo hacer que veas amanecer con un suspiro ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Que tu camino sea igualito al mío Que tus tristezas sean mis tristezas Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta Yo puedo hacer que las violetas abran hoy como a las diez En mi mundo eres como un sol En mis noches, luna y su fulgor En mis sueños tú, por siempre tú Eres el milagro de amor En mi mundo tú has sabido ser Esperanza, ilusión y fe Y el hechizo del querer Que el mundo no me quiso dar En mi mundo eres cielo y mar Y en mi anhelo ansiedad de amar Y por ti Solo por ti El mundo mío brilló feliz Tú me has dado Todo el querer Que el mundo no me quiso dar En mi mundo no me quiso dar En mi mundo eres cielo y mar Y en mi anhelo ansiedad de amar Y por ti Solo por ti Solo por ti El mundo mío Le doy gracias a Dios Que me dio tu amor Amor Tanpa Yo te llevo, muy dentro de mí, la locura que viví por ti, aún se alberga en mi corazón, te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor, con tu amor. Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas, que ni yo me puedo perdonar, pero nunca, nunca te he dejado de amar. Yo te llevo, muy dentro de mí, y si tú me llevas, muy dentro de ti, los dos sufrimos, igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Dime, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, Y así va pasando el tiempo, sin a ti nada decirte, lo que a diario voy sintiendo. Como quisiera decirte, como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, Como me faltan tus besos, como quisiera decirte, que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va ofrimiendo. Como quisiera decirte, como quisiera decirte, como quisiera decirte, como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como quisiera decirte, como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero. Como quisiera decirte, como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero. Toda una vida estaría contigo, No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti, toda una vida, en una vida así, Te estaría animando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría, no me cansaría, de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, una vida así, estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida, te estaría mimando, Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría, de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, una vida así, estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti.